Al calor de algunas cervezas, esperando el día del juicio final Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que se es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Si es verdad que es el fin de la humanidad, que nos pide borrachos de verdad Vamos hoy en día de la humanidad, respirando la depinidad Tu serás un fondo y serás incontar, que se alimente de mal y mal ¡Viva el vino!